Nos sentamos a cantar el himno nacional. No les importó. Vos, Sandra, estabas entre ellos. Nos patearon, nos escupieron. Nos mostraban armas en la cintura. Olor etílico, ojos perdidos. No habrá durado diez minutos. Nos dispersaron, tuvimos que correr, disparar por nuestras vidas. Rompieron las cosas que teníamos, robaron bicicletas. Hasta el reconocido, para nosotros, Padre Pepe, tuvo que ser protegido por nosotros porque no les importaba nada. Si estaban perdidos por el alcohol, por la droga. Esa es la política. La política de la provincia del Neuquén. Provincia rica, con gente pobre. Pero esto es lo que valoro. Que estemos acá. Que cada 30 de abril, de marzo, perdón, se me juntó con el 4 de abril, una fecha que me pone peor. Que cada 30 de marzo estemos acá. Agradezco a los colegas que han venido de Neuquén Capital, de Plotier, y de algún otro lugar, que por ahí desconozco. Zapala. Aluminé. Hacer memoria. Estas cosas nos hacen más fuertes. Cuando estos delincuentes hacen estas cosas, no se dan cuenta que nos fortalecen. Se va uno de nosotros, pero renacemos 100. Les agradezco su presencia, y les agradezco su respeto por haberme escuchado. Muchas gracias.